Un saludo, 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 un saludo Mateo, Mauricio, Gerardo, Gerardo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros entendemos que el amanecer es el despertar de nuestra madre la tierra y el amor es el despertar del hombre Por eso les saludamos con todo fervor y con toda la energía que contiene nuestro cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Obe! ¡Obe! ¡J! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Galante! ¡Galante! ¡Malecita tierra! Te agradecemos enormemente el privilegio de estar aquí, en esta confusión de corazones, conmemorando las enseñanzas de nuestros ancestros, permitiendo que nuestros sentidos se conecten, sean uno con el torno. Celebramos esa ciencia de nuestros antepasados, esa ciencia que nos pertenece y que la tenemos que honrar cariñosamente, con arte, con subtileza, con disciplina. Agradecemos toda la abundancia y el amor que nos das, que reciba nuestros pasos con amor, que nos guían, que nos llenan con sus abrazos llenos de emoción, de ternura. ¡Lazo, camas, y la nancy! ¡Lazo, camas! ¡Mateo! ¡Lazo, camas, y la nancy! ¡Lazo, camas! Y 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 te llevan los ríos. Solo conozco el movimiento de los árboles a través del sagrado viento. Malicia no lo conozco. Quisiera conocerlo, pero desde lejos escucho los gritos, los sollozos, los arrebatos que tienen allá en la ciudad. Como en este tiempo, hermano, ¿en qué tiempo ahora mismo estamos viviendo? Estamos viviendo en los abusos. Estamos viviendo en los arrebatos. Porque no puedes caminar.